Está levantando la mano como hablando de la línea, atención a Fernando que se intentaba ir de Sánchez, no lo consigue, la pelota para Laza, toca a Fernando, el resate para Galvez, en buena posición, Galvez, del Valencia, el error monumental de la defensa del Real Madrid, aproveció Galvez y acaba de marcar el primer gol en el partido cuando no hemos llegado al minuto 30 del encuentro. Lo que vale un dedo, el dedo de Fernando interceptando el pase, vamos a verlo otra vez, un pase sencillo, el dedo gordo de Chocorón para Galvez, y con sangrecía, Colo Colo Balón, la verdad es que de momento, aunque el partido está bastante igualado, hay un equipo chutando la portería, y luego... ...de momento en la cancha de Valencia, es cuando busca el balón, no está quedando el balón en la cancha de Real Madrid, sabe que el gol es un mal pase, pero en el juego en general, el Valencia espera hasta ahí, y intenta robarlo, y luego lo saca. ¡Wow! Prácticamente dejando muy mal ahí a Otero, Lauro, hizo dos caños consecutivos ante la garrona, y Otero sigue con la pelota de Valencia, que ha recuperado el balón para Mijatovic. Fernando que tira el desmarque hacia él, con la pelota, puede llegar Fernando, ¡buena persona! ¡Buenas gol delantero luchatán! Se veía venir Fernando, había decepcionado la defensa del Real Madrid, entrando entre los dos centrales, y consiguiendo el segundo gol del partido. Y la verdad es que Valencia está desnudando un poco al Real Madrid, una vez roba el balón en su propia cancha, esa arrancada de Cetras, está pillando al Real Madrid. es un gol precioso, un tanto precioso arrancada desde atrás de Fernando, el pase es muy, muy, muy preciso pero una vez más, fue el Valencia que robó el balón en su propia cancha del balón a Mijatovic el balón de Mijatovic, perfecto dos toques de Fernando y marca el segundo tanto, es que el Valencia le, bueno se está saliendo, se está saliendo con su fuerte la sociedad entre Mijatovic y Fernando para Maciño, Maciño que aguanta que en el camino por delante va a cambiar el juego, la pelota muere en la cabeza de Raúl, que toca de cabeza para Laudro, Laudro intenta irse, se la lleva a Ngonga, el balón corto pero consigue llevar a él Mijatovic, abierto hacia Mendieta vuelve a empezar de sentarse y Valencia a Ngonga, ahí va a presionarle Zamorano el pelotazo largo de Ngonga buscando a Galvez ha cortado de cabeza Laza pero le entrega la pelota va a Fernando, Fernando para Galvez no hay pera de juego, Galvez para Tercero Tercero del Valencia y de nuevo error de la defensa del Real Madrid Banyo, si, ya te voy a decir que el Valencia está maltratando al Real Madrid en el campo es que el rechace está Fernando más solo que la una para montar esta jugada, es decir que el Madrid no está en el campo no está en el campo la asa tocó de cabeza enviándole la pelota a Fernando desde ahí se inició el contraataque el balón en largo vemos un balón en largo que caiga a Fernando Fernando introduce el balón porque no hay fuera de juego Mijatovic es por detrás de Galvez para marcar el tercer gol pero el Belencia envió un balón en largo el rechace caiga bueno ya el Real Madrid alienta mientras tanto todo el banco del equipo de Jorge Valdano sale con la pelota jugada al corta abre al corta el balón hacia la asa la asa lo mete para Luis Enrique prepara al centro Luis Enrique le pega en gonga puede llegar quizás a Mavisca mete la pierna a Mavisca el rechace lo controla Raúl para Zamorano en buena posición ha caído Zamorano penalti no, no, no sí, sí ha parado el juego penalti ha parado el juego ahí y hacia el lado cartulina amarilla ahora para Luis Arreta yo no creo que ha quitado el penalti entonces ha parado el juego creo que sí que tiene que haber quitado el penalti ahí la pelota queda suelta se le queda debajo de los pies a Gonzalo llega Zamorano toca Zamorano cae Zamorano a ver desde esta toma se ha quitado el penalti y ha quitado el penalti efectivamente Joaquín ¿qué te parece? bueno lo estoy viendo la repetición y bueno hay una mano hay una mano la mano del portero que con la pierna derecha de Zamorano la toca y lo tira al suelo atención que va a adelantar Laudro que está preparado Laudro para lanzar lanza Laudro y a punto estuvo de llegar su guitarreta pero a punto no vale porque el tanto ha subido al marcador y es 3-1 recorta diferencias en la Real Madrid protesta el público ante la decisión de Andradas Azurmendi de señalar como penalti esa falta de su guitarreta a Iván Zamorano y ahora sí ya va a poner la pelota en movimiento en la Real Madrid la miración de Amavisca luego Rafael Cota sin pensar sino dos veces fusila 3-2 a un segundo día más bonito que he visto en mucho tiempo y además el remoto de su reacción tras ese 3-3 descansa es muy muy noble por su parte va bien ahí saliendo Poyato con categoría ahora entera la pelota mala recuperado Kike Flores Raúl que la lleva con la escuela Engonga Engonga ha sacado el balón para Arroyo ahora el contraataque desde el Valencia es un 4-3 4-4 ya va a abrir para Arroyo Arroyo con una posición dispara Arroyo ¡ah! ¡Vale Valencia! De nuevo el contraataque el Valencia llegó por el centro no fue Fernando no fue Millato y fue Arroyo el que marcó el cuerpo el contragolpe es que el Real Madrid tiene que hacer esto tiene que ir para ese gol de empate no le queda más remedio para hacer esto y que es el peligro exactamente eso el peligro de ese contragolpe y otra vez más un arrancado de setas no ha sido como bien dice Temías de Vich no me lo más adelanta es ese hombre que arranca entre líneas en este caso hacia Arroyo y cuando se cuenta mano a mano con Paco pues una vez más salió aerioso el delantero ¿está sentenciado? yo creo que no que todavía pueden pasarle cosas al partido son 39 minutos está muerto le queda tiempo y todavía no vamos a ver jugada sin duda en donde llevando la iniciativa robando el balón con la escuela con el tacón Arroyo a Miyate Vicha sigue con su jugada Arroyo y picando el balón encima de Paco a una vista para Manolo Sánchez al partido le queda ya muy poco Fernando Redondo con la pelota siendo que la pide por la derecha abierto completamente pegado a laterales está Michel ahí recibe Michel Michel hace una bicicleta la ha perseguido por 7 consigue cambiar para Kike Flores Kike Flores la deja la otro la otra que lo va a volver a intentar mete el balón para Raúl deja pasar Raúl perfecto para Michel Michel que dispara el Real Madrid uy 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 cuánto va a venir el árbitro 4-3 pero el partido está casi 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 acabado vamos a ver lo que descuenta el colegiado Andrada Sassunmendi que gloria de encuentro el que estamos viendo 46 minutos que gloria sensacional sensacional entre dos equipos muy señores la verdad sensacional partido disfrutado de un partido grande 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 con una primera parte muy clara del Valencia con una segunda con más rabia del Real Madrid en la que ha conseguido ponerle emoción al marcador a pesar de haber sido al descanso con tres goles a cero pero los puntos se quedan en Mestalla y sin duda la crisis va hacia el Bernabéu ha perdido ya definitivamente el peor arranque del Real Madrid con esta derrota en Mestalla en este sexto partido de liga y hemos visto goles de todos los colores de todas las facturas Michael con un Valencia muy lanzado al contraataque desde primeros minutos del encuentro con un Madrid que ha sido desarbolado en la primera mitad y que ha tenido más oportunidades en la segunda y más valores el guión ha sido una cosa inmensa que yo creo que